Música Explícame, cuéntame Juan ¿Por qué has decidido Street Fighter? Porque soy un señor super mayor y yo iba a una bodega que había al lado de mi casa y en la bodega pues eso, el señor tenía para los niños trinaranjos y una maquina de Street Fighter que costaba 25 pesetas, tu no te acuerdas de las pesetas Claro que se me acuerdo, con agujero y todo, grande y pequeñita con agujero Ya, no era de ese tipo de pesetas, osea las pesetas de las maquinas, las de 25 pesetas eran unas monedas redondas, grandes, de esas me acuerdo, pero yo pide más las pequeñitas, es cierto Mira allí Me está intentando colar, jugando Pero de todas formas, esto para mí es un juego que ya se me ha quedado, osea yo me he quedado mayor por el juego De verdad, osea a mí me gustan los juegos de pensar, como el Hearthstone o... Toma, esa no te la esperabas Osea, venga a ver si logra ganarme uno Bueno Y bueno señores, pues este es Juan Gómez Jurado, periodista, escritor, que ha logrado ganarme un round a Street Fighter por fin Y ahora bueno, vamos al sofá, a que nos cuente un poco más sobre él, sobre su obra Y también un poco sobre el papel del libro en Internet y la Tecnología Pero deja de pegarme ¿Sabes? Puedo hablar a la cámara y darte una paliza, Juan Bueno Juan, periodista, escritor, 14 libros, si mal no recuerdo ¿Tantos? Sí, entre ficción, no ficción, infantil y juvenil Ostras, no sabía yo que había publicado tantos Hombre, 14 libros en 13 años, no está mal De todas formas estás contando algunos que no he escrito yo Como por ejemplo los de Todopoderosos que los escribe Arturo González Campos Que no los escribo yo, yo solo pongo el nombre y hago algún capítulo suelto En los que me aseguro además de poner mi nombre para que se note los que están bien Estaba ahí, ¿no? Vale De hecho, ahora que has dicho Todopoderosos es otra faceta tuya Que creo que es muy interesante, ¿no? Porque creo que esa concepción del escritor convencional no va contigo O sea, aparte de escribir estás colaborando en diferentes medios, tienes diferentes espacios Digamos que buena parte de tu trabajo no es estar encerrado escribiendo O sea, que también hay una parte de periodista que siga estando ahí, ¿no? Pero que es escritor convencional O sea, quizás esa es la idea que tiene la gente Un escritor está todo el día encerrado en casa Por dios, Hemingway no pisaba su casa Ni lo hizo, de hecho acabó tragándose una escopeta Porque vivió demasiado Pero que es así Quiero decir, lo que tiene que hacer un escritor es vivir Es estar haciendo cosas, estar vivo en contacto con el mundo, ¿no? Estar encerrado en casa escribiendo, no No, no, no No es una buena idea Lo que hay que hacer es trabajar muy duro Yo, de hecho, dedico bastantes horas a escribir Pero que no es exactamente lo único que hago, ¿no? Hago más cosas ¿También tuiteas? Tuiteo menos de lo que me gustaría Porque además es que Twitter me está empezando a producir un tremendo hartazo Ocurre que es una red social que se ha visto poseída Por un tono creo que muy desagradable Y en el año 2010-2011 Todos los que estábamos en esa red social Nos conocíamos, nos tratábamos Incluso quedabas con gente Te hacías amigo de gente, ¿qué tal? Hoy en día es todo mucho más difícil La gente está muy enfadada El domingo Para hacer una prueba de esto mismo Subí una foto de la paella que acababa de hacer A la que le pongo guisantes a posta para fastidiar a los talibanes Y enseguida recibí un montón de críticas Incluso de insultos y de amenazas Porque se me había ocurrido decir que eso era una paella O sea, es que llegas a un momento en que dices tú Mira, ya vale Hablabas hace un momento del aprender, ¿no? Del salir, de vivir, de tener experiencias Es parte eso también del proceso O sea, veremos algún día alguna obra Inspirada en esa acidez que hay en Twitter En ese odio Yo no sé, a ver cómo te explico esto Cuando tú tienes un personaje público Una personalidad pública Hay muchas cosas que no puedes decir Y que te guardas para tus amigos y para tu familia, ¿no? Te puedo garantizar que yo soy bastante Aunque creo que soy una buena persona Pero mi visión del mundo es mucho más ácida Que la que te puedas encontrar en cualquier Twitter o chungo, ¿no? O sea, vas a Arezno y lees lo que pone Y me parece una hermanita de la caridad Pero claro, eso no es lo que tú quieres contar a la gente de ti mismo, ¿no? Porque al final eso cuando lo puedes hacer con la gente que te quiere Con la gente que te aprecia, ¿no? Porque es, digamos, un mecanismo de defensa Si ocurre algo malo Yo estoy siempre más dispuesto a llevármelo hacia el humor negro O sea, si me ocurre algo malo a mí O le pasa algo malo a alguien de mi familia, ¿no? Estoy más dispuesto a llevármelo al humor negro que hacia la tragedia, ¿no? Siempre es una cosa que me sale de dentro Que es una cosa que se hace en Twitter mucho también, ¿no? Lo que te lleva a los límites del humor Pero... Pero no es que lo vaya a volcar en alguno de mis libros Es que llevo toda la vida haciéndolo O sea, a mí... Sobre todo en la última novela, en Cicatriz El personaje tiene un sentido de humor negrísimo Me parece interesante lo que hablas de las redes sociales Y sobre todo cómo lo encajas Porque a mí me llega muchas veces Lo que tú escribes a través de retuits Y otros comentarios de otra gente Y me gusta cómo encajas Cómo encajas todo eso Sobre todo siendo un personaje público ¿Sabes qué pasa? Que casi todo lo que opina la gente de mí Que no me sigue Es, por supuesto, irrelevante En general lo que opina la gente de ti Tiene que ser irrelevante siempre Todo el rato O sea, seas escritor o apoderado de un banco Eso es totalmente irrelevante Pero por pensar en el oficio más aburrido del mundo Que se me podría ocurrir Por supuesto, ahora mismo Si esto fuera Twitter Habría 18 millones de asociaciones de apoderados de banco Que estarían diciendo que ofendió sus sentimientos Pero el gran problema Que tiene esta red social Es que es lo que tú acabas de decir Muchas veces llegan comentarios descontextualizados En los que no se entiende ni el tono Ni la intención Ni se ve quién es la persona que lo está diciendo Cosa que a mí me da exactamente igual Porque si alguien es mal educado O borde o desagradable Lo más normal que vaya a hacer Es que le bloquee Antes presumía que no bloqueaba a nadie en Twitter Ahora, si te encuentras con alguien Que es un perfecto garrulo Pues lo más práctico es limpiar Eso de tu vida lo antes posible Y luego está la gente intermedia Que no le gusta lo que les acabas de decir O no le gusta una cosa que has dicho O que se nota mucho o no la ha entendido Y con los que te pones a dialogar Que eso a veces a mí lo hago En un torno entre el... Esto un gallego lo entendería muy bien Tiene quién ves siendo ¿Sabes? Y el... Y el... Creo que no te has enterado de nada, chaval ¿No? O sea, es un tono como el... A ver, vamos a ver Y eso suele ser muy divertido Porque si el individuo no corrige su actitud Da lugar a fantásticas situaciones de troleo Y si sí que lo hace Y se da cuenta de que Igual no estaba llegando Hasta donde tenía que haber llegado al principio Con una cosa que tú has publicado Que era más polémica Se produce un intercambio muy interesante Porque entonces de repente La persona se da cuenta De que estaba equivocada Pasa muy poco, pero pasa O me hace a mí Darme cuenta De que yo había un punto de vista Que yo no había visto Y que era yo el que estaba equivocado Y de repente hay un entendimiento Entre dos personas Que es lo que en Twitter No pasa nunca Con lo cual es un pequeño milagro Y lo celebramos todos Pero sí, no O sea, hay partes muy bonitas Lo que pasa es que el problema Es en la actitud general O sea, yo disfruto mucho Las redes sociales Creo que son imprescindibles A mí me han ayudado A estar donde estoy, ¿no? Y además he encontrado A gente en Twitter Que es maravillosa Y que de hecho son Muy buenos amigos míos A día de hoy, ¿no? Y también me ha dado Muchas oportunidades Pero solo me gustaría Que la gente se lo tomara Todo un poquito más tranquilo Más relajado Nada más, ¿no? Que tengas derecho A equivocarte Exactamente Pero eso es algo Que las redes sociales Nos han negado, ¿no? Sobre todo Twitter, la verdad Bueno, es el peaje Que se paga Vale, Juan Hablando ahora un poco más de No tanto de tu libro Sino de la industria Porque creo que llevamos Muchos años Con el debate Del papel, no papel Lo digital De cómo algunas empresas Están empezando A tener mucho protagonismo En todo esto Sobre todo Si hablamos en digital Hablamos de Amazon Y a mí me interesa Mucho saber tu opinión Porque hablabas antes, ¿no? De cómo Twitter Te había ayudado En parte Llegar a donde estabas Y creo que también Pues toda esa transición Que estamos viviendo Y sobre todo Esa vivir entre el mundo Del papel Y el mundo digital Te está afectando Y a mí es algo Que personalmente Me interesa mucho Siempre especulamos Todos mucho Pero Sé que me encanta Saber la opinión De un escritor como tú Yo soy partidario De que el empedrado No se discute Creo que vivimos En el mundo real Igual que tú no puedes discutir Cuando sales a la calle Si te gusta la acera O no Tienes que pisarla Recorrerla E ir a un sitio Hacia donde El que tú quieres ir Y eso es igual para todos ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hoy en día El digital tiene un peso Muy importante Tiene un peso muy importante En algunos casos Negativo Porque es cierto Que hay mucha gente Que accede a los libros Sin pagarlos Porque tenemos Esa pretensión De que todo en la cultura Tiene que ser gratis Yo me esfuerzo mucho Por pretender O por intentar conseguir Que sea lo más barata posible Pero creo que hay un límite Creo que hay un límite Para eso Igual que la gente Tiene que dar un paso Hacia adelante Un paso hacia nosotros Y darse cuenta De que hay que pagar Por lo que se está consumiendo También ese arma De doble filo Que es internet Permite que mucha gente Que se descarga tus libros Sin pagar De repente acceda a ellos Pero es que es un debate Que ya sinceramente Me aburre O sea me aburre soberanamente Yo tengo que escribir Los mejores libros posibles Intentar darlos A conocer a la mayor cantidad De gente posible Y desde luego No preocuparme Por si alguien se lo ha descargado Si no se lo ha descargado Si H O si B Todo eso es irrelevante Lo que tienes que hacer Es hacer un buen producto Y que la gente lo conozca Y es que estamos en 2017 Pero la gente Fíjate Sigue en ese debate Me alegro que la abordes así Porque al final Creo que si un producto es bueno La gente lo va a acabar consumiendo Y por fortuna Pagando también Por ello O no Porque el Juego de Tronos Lo ve más gente ilegal Que pagando Pero da igual Lo importante es que es La serie más importante De la historia de la televisión Y ha transformado todo Eso que tiene de bueno Para Benioff y Wise Pues que probablemente Ellos han podido hacer Episodios de 30 millones de dólares Porque había mucha gente Que lo estaba viendo Incluso gente que no estaba pagando Por ello ¿Estaría mejor para ellos Poder ganar dinero Por cada persona Que lo está viendo? Sí Pero creo que vivimos En un mundo completamente distinto Creo que vivimos en un mundo En el que eso Tiene que estar fuera de la ecuación Tiene que estar fuera De todo tu planteamiento Tú tienes que decir ¿Qué voy a intentar conseguir? ¿Cuál es el número de ejemplares Que voy a intentar vender? ¿Tengo que tener del lado También al mundo físico? Porque eso es tremendamente importante Yo prefiero De verdad Los libros los lea La mayor cantidad de gente posible Pero que los libreros Estén ahí apoyándote Los físicos y los digitales Es mucho más importante todavía Hablabas de televisión Hablabas de como otros productos O sea Buscando otra manera De salir adelante No a pesar de la piratría Y las descargas Hablando de otros formatos ¿Dónde te gustaría ver Alguna obra tuya? Que no sea en un libro Yo que sé tío Yo mira Sinceramente El cine me gustaría Los videojuegos me gustaría Si todos esos son sitios Donde un escritor No solo quiere estar Sino que se muere por estar El que diga lo contrario Miente Muchas veces La gente me pregunta ¿Pero no tienes miedo De que desvirtúen tu obra? No ¿Sabes de lo que tengo miedo? ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo De no llegar a fin de mes Por eso Si alguien me llega Y me dice Que van a hacer una de mis novelas Convertirlas en película Como de hecho ya ha pasado Y he vendido muchos De los derechos para ello Yo soy el primero Que da palmas con las orejas Y si luego hay que cambiar Cualquier cosa Se cambia Si al final Lo que importa No solo es la historia Sino poder seguir comiendo Para poder crear más historias Y afortunadamente Tengo mucha suerte Y soy de los que pueden Vivir de esto Oye Juan Me encanta tu pragmatismo De verdad Al final Si no sabes las cuantas Al final de mes Exactamente ¿Cómo voy a pagar Las expansiones de Hearthstone Si no vendo libros? ¿Cómo? Bueno Esto es todo por hoy En esta entrega De Insert Coin Hemos estado aquí Con Juan Gómez Jurado Hablando de un poquito de todo Y volveremos Con una nueva entrega Y con más invitados Dentro de poco Hasta luego Ataqueros Ahora Ahora Has grabado Esta humillación Lamentable O sea Cuando le das No entres No